Y lo que digo de ella lo sostengo y tengo testigos directos de los hechos. Ahora sí ya se vienen las pruebas contundentes en contra de Galilea Montijo. Después de salir llorando alegando que es completamente inocente, la presentadora Galilea Montijo aseguró que ya tiene contratado a un equipo legal para emprender una querella legal en contra del editorial Random House, al igual que de la escritora Anabel Hernández. Aún así, varias fuentes afirman que esto podría resultar contraproducente para Galilea, pues en su intento por limpiar su imagen, Televisa también podría salir bien embarrada. Galilea Montijo advirtió que ella no se quedará de brazos cruzados y rompió el silencio después de que la periodista Anabel Hernández asegurara que la conductora tuvo una relación de dos años con un hombre que tuvo varios contratiempos con las autoridades mexicanas. Galilea ya contaría con el apoyo y la ayuda de varios despachos jurídicos ubicados en México, en Nueva York y en Los Ángeles, los cuales al parecer se especializan en hacer querellas legales en contra de personas que no dicen la verdad, aunque estos despachos prefirieron quedarse anónimos por el momento. Muchísimos aseguran que Televisa está detrás del apoyo de Galilea. Muchos aseguran que será la televisora la que pague los millonarios honorarios, tal y como lo hicieron cuando sacaron a la hermana de la conductora de las instalaciones de las autoridades. Mientras Gali ya se siente relajada y muy segura de que la televisora la ayudará, en la editorial Penguin Random House ya se están poniendo las pilas. Este asunto llegó a las oficinas centrales que están ubicadas en Alemania y ya previnieron a todas sus sucursales ubicadas en Estados Unidos, México, Europa y Canadá para que también preparen sus equipos legales y se le pongan frente a frente a Galilea. De igual manera, muchísimas organizaciones de periodistas internacionales y nacionales ya le comenzaron a dar todo su apoyo a Anabel. Ellos quieren garantizar el libre derecho a la información y la libertad de expresión. Por aquí y por allá se afirma que muy pronto Televisa empezará una campaña negra en contra de Anabel Hernández. En tanto eso sucede, parece que Anabel ya está preparando todo el material que requiere para este litigio donde se presentarán declaraciones judiciales, testimonios, de primeras fuentes, documentos, audios de testigos, fotografías de lugares, personas y entrevistas que ya están videograbadas. Todo esto fue lo que se utilizó para realizar el libro de Anabel Hernández por querer proteger a su presentadora consentida Televisa. Se está metiendo en la boca de un gigantesco lobo. Si en un inicio, como lo aclaró Anabel, el caso de Galilea únicamente era una cosita de nada en su libro. Ahora con la intervención de la televisora y todas las querellas legales que están presentando, el caso ya se convirtió en un asunto personal en contra de la periodista. Bajo ese nuevo escenario no se descarta que ahora Anabel Hernández haga una investigación al súper fondo de quién es en realidad Galilea Montijo. Lo cierto es que Galilea solita se echó de cabeza. Ella ha demostrado que no solamente es una conductora de televisión cualquiera, sino que tiene varias amistades de alto perfil y tiene el poder suficiente de movilizar a toda una televisora. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.